Ya saben que pues todos estos orificios son emblemáticos Y pues bueno ya que les mostré la cajita Es el 8 de 50 banda Así como lo van a poder estar aquí checando ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saludos amigos del Chanti y bienvenidos a un video más En este su canal de que hablar Y que creen hermanitos nuevamente continuando con la traída de los sneakers La verdad es que pues ya llegó muchísima chuletita de importación Y pues ya no les digo más Este también es un par bastante chido Es coleccionable al 100% De hecho tiene su propia colección Quédense hasta el final Comenzamos Vamos a quitarle la bolsita Vamos a quitarle la bolsita La goma Este también nos puso El mismo tipo de empaque Amigos este es un super proveedor También ya les hice un videito Anteriormente de él Es uno de los proveedores nuevos Ajá Pero la verdad es que también Me gusta mucho recalcar Que ha mandado las cosas súper rápido Y la calidad que mandó anteriormente Fue estupenda Fue el mismo proveedor Que nos mandó El SB de Ninja Ajá El Suzuki banda Y pues aquí tenemos Nada más y nada menos Que un Off-White banda Sale Ya saben que pues Todos estos orificios Son emblemáticos Son pues ya prácticamente Lo que distingue A este tipo de cajas Aquí obviamente esto Es lo que nos hace un poquito de ruido Nada más Y pues bueno Ya que les mostré la cajita Ya que les mostré Que esta cajita Pues obviamente es emblemática Ya todos los conocedores sabrán De qué tipo de zapatos Estamos hablando Obviamente también por la miniatura Pero pues como les dije Este tipo de zapatos Ya tiene inclusive Su propia propia colección Vean aquí estamos viendo Pues obviamente El emblemático papel Rotulado Rotulado Con nuestra Con la marca De la colaboración Ajá Aquí déjenme Sacarlo También algo me llama la atención Vean me estoy dando cuenta También trae Pues el emblema Ese tipo de emblema O mejor dicho El emblema Que identifica A la parte de Off-White De Don Virgin Hasta donde este Sale Vean aquí está el zapatito Que más viene En esta ocasión Es todo lo que viene Este Parcito Ya como les dije Es el proveedor Que nos mandó El zapatito De Suzuki Ajá Que la verdad Está súper padre O sea Y híjole Este zapato También Esta colección De los 50 Me gusta mucho Si a este tipo De colecciones Pertenece Nada más Y nada menos Este zapatito Ya por ahí Por el color Se estarán dando cuenta Los conocedores Que número De par Es Sale Esta combinación De colores Me agrada Muchísimo Yo tengo En lo personal El azul Ahorita tengo Este Pero Vean nada más Que belleza Que chulada Es el 8 de 50 Banda Así como lo van a poder Estar aquí Checando Sale Y vale Es un zapato Totalmente En piel Estos Me encantan Porque es como Híjole Nunca he pisado Nubes Pero yo siempre digo Por lo suavecito Es como andar En algodón Todo eso Vean Este tipo De tela O sea De por donde Tú lo veas Y aparte De que está Suavecito O sea No se No se hunde Ni nada Sale Al contrario Vean Todo se corruga Chido Estos colores Vinos O guindas Con la terminación De que nunca Ha estado terminado Este zapato También aquí De este lado Incorporan Otro tipo De material Híjole Parece que si es piel También esto de aquí Híjole Este zapato La verdad Es que me encantan Estos zapatos Son muy cómodos Son muy combinables Ve nada más Que belleza Que chulada Híjole Estos son Una belleza La neta Son zapatitos Para coleccionar Que los pongas ahí En tu Pequeño Estante Nos mandaron Calcetitas Y pues Solamente El ticket De compra Sale Vale Aquí es donde Te das cuenta Este color Es emblemático Porque pues Solamente Funciona El verde La parte Del guinda Y pues Solamente El amarillo De la esponja Así como También Pues La típica Banderilla Que pues Ya Esa es Emblemática En Los zapatos De white Banda Sale También me llama Mucho la atención Que este Es rojo Sale Donde está La marca De love White Es rojo Banda Y también Está como Camuflajeado Y si tú Te fijas En medio Dice Off Sale Para que Esos tipos De detalles También Los tengas Presentes Ahí estamos Viendo La parte De la Etiqueta Banda La etiqueta Con el Código QR Estos Zapatos Pues Si Literal Son 50 Amigos 50 Entonces Híjole Pues Imagínate Si tú Ya tienes Una colección Aparte De Estos 50 Y tú Ya te la Quieres Aventar Pues Si Son Muchísimos Zapatos Vean Aquí La paloma Pues Así Como Entre Rayada Como Entre Medio Deforme La Manita Híjole Este Zapato Tiene Una Comodidad Buena Ajá La Parte De Lo Que Es El En La Plantilla Pues Si Está Algo Acolchonada Algo Crecilla Todo Esta Material Amigos Todo Esto Es Piel Sale Aquí Se los Voy a Poner Más Ahí Le Está Dando Perfectamente La Luz Para Que Tú Lo Veas Lo Cheques Vean Los Orificios Aquí Obviamente La Típica Leyenda Del Off White Ya Saben Que Eso Es Una Dirección Banda Y También Solamente La Leyenda Shulaces Las Aguguetas Son Algo Delgadas Se Podría Decir Yo Creo Que La Mitad No Son Las Más Gruesas Que He Visto Tampoco Son Las Delgadas Pero Si Es Una Muy Buena Calidad Se Siente El Tejido Muy Chido Estas Terminaciones Que Dan Así Como La Impresión De No Haberse Terminado También Este Trae El Orificio El Otro Zapato Pues Incorpora El Sincho Banda Y Pues Chécate Aquí Están Prácticamente Los Logos Que Debe De Traer Ahí Está El Off El De Off White Lo Vamos A Pasar De Este Lado La Cara Y Las Manitas Sale Es El 8 De 50 O O Viene Rotulado Conforme Al Número Y El Modelo Del Zapato Sale No Trae Absolutamente Más Algo Las Agujetas Verdes Traen La Misma Leyenda Para Que Obviamente Tengas Ese Dato Sepas De Ese Conocimiento Y Pues Checate Esto Regresa Sin Ningún Inconveniente Sin Ningún Problema Un Zapatito Totalmente En Piel La Suelita Mismo Cantar De Suzuki Parecida Y Algo Que También Me Gusta Mucho En Este Zapato Es Que Normalmente Los S V Vienen Puntiagudos Y Estos Vienen Chatitos De De Echzo Aquí Estamos Viendo Que Es Un Donk Lobe Sale Y Esa La Diferencia Entre Los Donk Y Los Es V La Parte De La Punta De 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 Si Tú Ves Por Ahí El Panda Es Es Muy Muy Puntiagudo También Aquí Podemos Ver Las Uniones La Lengüeta En Vino Y La Parte De De Abajo En El Color Beige Aquí También Vemos Pues Obviamente El Seriado Ajá Para Que Tú Veas Todos Los Detalles De Este Bonito Zapato Ah Ok En Este De Acá Pues Vean Podemos Encontrar Solamente El Llavero Los Sellos De Stockax Los De Autenticidad La Calcomanía Y En Este De Acá En Esta Lengüeta Perdón En Esta Plantilla Vemos La Parte De La Carita En El Otro Veíamos La Manita Que Es Esta Y En Este Vemos La Carita Y También Vemos La Palomita Sale Y Pues Realmente Ya Saben Que Estos Zapatos No Van Pegados Totalmente Esa 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 Identificar Allí Vemos La Hechura En Esta Parte De Aquí Esto Blanco Es Esto De Acá Pues Vean Esto Mucho Confort Un Zapatito Muy Cómodo Aquí Esta Parte De Aquí Durita Vean La Parte Del Nike Vamos A poner Los De Espalditas Acuérdate Que Estos Zapatitos Van Pues Prácticamente Aquí Con El Nudo Ya Tú Lo Ajustas Y Toda La Onda Y Lo Pegas Hacia Esta Parte De Aquí Sale Para Es La Colección Completa Y Pues Nuevamente Es Un Proveedor De Confianza Ya Saben Es El 86 173 0 50 187 70 Así Es Como Van A Poder Identificar El Perfil De Whatsapp Bandita La Verdad Es Que La Atención Es Muy Buena Es Una Chica Muy Muy Agradable Muy Honesta Resuelve Todas Tus Dudas Sin Ningún Inconveniente Te Contesta En Español Eso Es Algo Súper Chévere Y Pues Si Eso Te Está Preocupando No Te Preocupes Ya La Mayoría De Los Proveedores Chinos Te Están Contestando En Español Y Si Por Ahí Alguno Hay Que Te Conteste En Inglés Y No Lo Manejas Te Puedes Ayudar De La Herramienta Del Traductor De Google Para Que Pues Obviamente Tengas Esa Facilidad Y No Te No Te Quede Sin Traer Tu Chuletonga Va Aquí Nuevamente Les Dejo La Parte De Su Instagram Allí Estamos Viendo Su Foto De Perfil También Trae Enlace Al Número Directo Y Todo Su Contenido Que Van Subiendo Aquí Lo Vas A Poder Observar Hay Muchísimas Cosas Ya Arriba Cualquier Cosa Ya Sabes Que Le Puedes Preguntar De Seguro Vas A Encontrar Aquí Artículos Que Van A Captar Tu Atención De Verdad Que Es Un Proveedor 100% Recomendable Y Pues Chequen Hermanitos Nuevamente Como Ya es Tradición Aquí En El Canal Les Dejo Este Último Panito Obsérvate Que Bonito Par Que Bonito Zapato Ya Saben 50 De Estos Modelitos Si Tú Quieres Iniciar Tu Colección Pues La Verdad Es Que Tienes Que Tener Este Este Es Uno De Los Parcitos Que Pues También Hace Mucho Rebol A mi En Lo Personal Me gustan Este Tipo De Zapatos Que Son De Piel Porque Son Muy Cómodos Esténse Pendientes Porque Ya Viene Más Chuletita De Importación Más Chuletita Desde El Charco La Verdad Es Que Ya Llegó Muchísima Y Les Voy A Enseñando Todos Los Zapatitos Que Llegaron Compartan Suscribirse Denle me Gosta Al Vídeo Para Que Más Gente Nos Pueda Ver Nos Vemos En El Próximo Vídeo